Jairo Asensio salgó su segundo juego de la serie final, tiempo de juego 3 horas 28 minutos nosotros estaríamos de regreso el próximo viernes en un juego número 6 de la serie para eso tendrán que ganar las estrellas mañana en la capital el juego número 5 así que nos vamos con la esperanza de regresar el próximo viernes desde las 7 con Linterna Verde si no es así sabemos que el deporte es competencia en la cual gana solamente uno vamos a decir que para nosotros sería entonces un inmenso placer haber estado con todos ustedes lo cual esperamos poder regresar el próximo viernes después del juego número 6 de la serie final en nombre de todos mis compañeros amigos, muy buenas noches y aquí está la despedida formal de nuestra transmisión de hoy abrigando la esperanza de regresar el viernes aquí está Jony Pérez esta ha sido la cadena verde, la cadena de las estrellas orientales por televisión donde llevamos a todo el país un partido más del equipo oriental quien estuvo recibiendo la visita de los tigres de Misey esta transmisión tiene ustedes gracias a hoy tuvimos otra jornada cumplida del torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana dedicada en memoria a Don Tomás Troncoso y donde se disputa la Copa Van Reservas en este día les estuvimos haciendo compañía en la narración José Luis Harán, Osvaldo Rodríguez Zulcar en los comentarios